En la Argentina hay en la teoría más de 400 Carrefour Express, eso es lo que googleé rápidamente. Entonces voy a hacer video en uno, pero esto no es en la Argentina, esto es en Francia, donde nació Carrefour. Dicho sea de paso yo hice una broma sobre los Carrefour en Twitter, diciendo uy que sorpresa que están en Francia y uno me dijo son franceses, yo dije bueno en serio sí, bueno ya sé que son franceses pero vamos a ver cuál es la diferencia en conceptos de comida. Este es chiquitito igual también, hay otros que son más grandes, unos se llaman Carrefour City y otro Carrefour Market, creo que el Market está, nosotros lo tenemos en Market. Bueno acá obviamente tienen mucho fiambre porque en Francia aman el fiambre, como en España. Quizás otros fiambres, o sea en España tenemos mucho más jamón crudo, acá comen hasta caballo, pero no sé si habrá acá. A veces hay estos paté que son otra cosa, pato, hay jamón crudo, hay italiano. Bueno, tienen mucho de la marca Bio, que me decía un lector que en la Argentina Carrefour quiso patentarla, quiso implementarla y no lo dejaron. Son productos que tienen otra cosa, otro componente más orgánico obviamente. Pues esto Carrefour en la Argentina no te vende, todo lo que sea verde envasado no vende. Y tampoco, muy pocos son los que venden, ahí hay carnes frescas, si vende algo allá es congelado. Ves acá tenés, Carrefour Bio. Esto es salmón ahumado. Bio, esto cuesta 5 euros. Carne picada. Un bife 6,67, o sea 33 euros el kilo dice. Bueno, esto es manzana pisada. Eso en Francia es como muy común. Mirá acá, manzana con frutilla, manzana con durazno. Y acá con mango. Después arroz con leche. También es muy común. O sea, ven que hay mucho más postres. O sea, es algo... ¿No es arroz con leche, Amelie? ¿Qué es esto, Flavia? No es arroz con leche, no, el arroz con leche es otro, a ver. Riz au bleu, este sí. Este es arroz con leche. No, es pastel de arroz. Pastel de arroz, mirá. ¿Ves? Por suerte tengo gente especializada en el tema, trabajando en el equipo. Y este, mirá. Ese es otro arroz, ¿ves? Hay mucha variedad. Ok. Creme Caramel. Bueno, este no es el Danet, pero acá está. A ver si tienen Danet. Acá está, el Danet de chocolate, de vainilla y de caramelo, que no tiene el sabor de dulce leche. Pero lo que es tremendo en Francia son estos postrecitos de mousse. Este es chocolate noir. O sea, mirá. Chocolate con leche. O sea, tienen dos variedades. Tiramisú, 247. Panacota. Son hermosos los postres. Ay, Dios mío. Pasa yo... Bueno, este debe ser una locura. Este lo tengo en el departamento y es espectacular. Activia. Alguno va a decir, igual que en Argentina, sí, porque Danone es francés. Igual, Danone... Voy por el dato. Danone parece que nació en España. Y algún español me lo va a poder confirmar también. Pero está, creo yo, está vinculado obviamente con Francia. Mirá, postres de soja. Mandarina, chocolate y vainilla. De café. Ah, y esto tienen ahora en Francia. Esperen que me acomodo. Escala nutritiva. A, B, C, D, E. No, es como para... Obviamente lo hace a lo mejor. ¿Y esto qué es? Uy, mirá lo que venden. Petits Camoros. Mirá, ¿dónde estaba eso? Allá. Allá con los fiambres. Petits Camoros. Bueno, yogures vienen de a ocho. O sea, en la Argentina te ponen de a cuatro o de a uno y la gente los abre. Acá este tiene, no, más. Sí, ocho. Ocho. Y te los venden variados también. Y después, o sea, tienen mucho. Mirá, queso blanco. Yogur natural. El natural es amargo, ¿sí? Porque acá tenés el natural dulce. Después, bueno, quesos hay miles. Desde el Philadelphia norteamericano. Después, quesos feteados. Este es británico. Es una locura. Bueno, acá más de soja. Yogur natural. Quesos para las hamburguesas. Roquefort, que no puede faltar. A ver. Este es Roquefort. No. No es Roquefort. Este sí es Roquefort. Denominación de origen. Camembert. Carrefour también tiene su propio Roquefort. Obviamente lo compran a uno de los que están ahí. Fíjense que casualmente es muy parecido al de Société, que es el que donde yo hice el video. Presidente, una marca hermosa de Francia. La manteca es una locura. Y los distintos quesos también son muy, muy, muy ricos. No sé si el Camembert. Bueno, acá dice fabricado en Normandía. No, no, no creo. No sé si Normandía. No sé si tiene denominación de origen. Pero por lo menos sí dice este donde lo hicieron. Acá está la manteca Presidente. Y si se fijan al lado, la de marca Carrefour tiene casi el mismo envase. 2,53 la manteca de un cuarto kilo. Y 2,19 la de Carrefour. ¿Esto qué es? Almendra en polvo. ¿Almendra en polvo? Mirá vos. Lleva, lleva. Mirá, mini fondue. Qué locura. Esto para mojar en algo, ¿no? Y la manteca también, a diferencia de la argentina, que no es tan común en el momento así. Tenés la común, que es esa. Y la semisalada. Creo que había alguna sin sal. Pero hay bocha de quesos. Mirá, hay mantequitas ahí. Y hay margarina también. Y acá vemos a Luz, que está también comprando cosas. Está sentada en el carrito. Bueno, a ver acá. Vamos a ver las galletitas. Son de Nutella. Uy, bizcochos con Nutella. Son un montón. Bueno, pero se pueden llevar esos. Bueno, tienen muchas galletitas. No son tan dulces. Obviamente, estas con chocolate, sí. Pero estas, bueno, con frambuesa o con frutilla, con durazno, con naranja. Tienen muchas y con relleno fresco, ¿no? Es tipo de las sonrisas. Pepitos. Acá hay brioche. Bueno, las Oreo ya son internacionales. Mirá, acá venden unas papas fritas listas. Es como las que te salen de McDonald's, de McCain. Mucha papa congelada. Pizzas. Tienen acá mucho pescado. Helados. Champiñones. Helados de Nestlé y los de Carrefour. Y acá, helado, mirá. De pera. Chocolate. Caramel. Café. Bueno, acá cervezas. Agua. Evian, obviamente. Agua con gas. Perrier es la famosa. Muchos jugos. No es mucho más grande. Son tres góndolas. Los jabones para lavar, lavarropas, que son hermosos. Pequeña sección de bazar, bolsas. Vinos. Mayormente deben ser franceses. No sé si habrá vinos argentinos. A ver si encontramos. Pero Francia es como, igual que España. Bueno, acá hay uno. Acá estamos, mirá. Tenemos un chileno y un argentino. Argentina la bienvenida. Mirá vos. Once. Once euros la botella de vino argentino. Y después el resto, bueno, obviamente deben ser de Francia. Y quizás alguno de España. Muchas papas fritas. Acá mucho paté. De distintas cosas, a no saber de qué. Bueno, té tienen un montón también. Té británico. Marca propia. Lipton de Estados Unidos. Tetley del Reino Unido. Twinnings. Después café. También tienen ellos muchos. El Censeo. Que en la Argentina los llevó Philips. Pero creo que después se pinchó. No sé si sigue estando. Alguno me podrá confirmar. Pero después tenés todos los alternativos de otros formatos. Por ejemplo, los de Nespresso. Ahí están los de Dolce Gusto. Y ese también es Dolce Gusto. Mirá, hay otras variedades. De Colombia y de México. Eso no hay en la Argentina. Y después, bueno, café normal. Mermeladas un montón. También están con el tema bio. Miel. Arroz. Arroz. Nutella. Y ya, pegado a línea de caja, acá está el chocolate, golosinas varias, chocolate a full y el pan. Acá hay baguette. Ya como estamos terminando el día, hay poco. Pero si no, acá siempre está la baguette clásica y la baguette tradicional. Bueno, esa es más cara. La clásica no quedan más. Y acá está la caja, ven. Ahí está Luz también. Y acá está la caja. Así fue entonces la comparativa de Carrefour Express. Que hay un montón. En cualquier ciudad chiquita o grande de Francia. Uy, justo mirá. Acá al lado, ahí hay uno que se llama Casino Shop. Que Casino también está en la Argentina. Pero no con la marca Casino, sino con los Libertad. Y si mal no recuerdo, estuvo con otra marca también. Pero Casino es muy... En Buenos Aires no está. Pero en Córdoba, por ejemplo, son los que compraron la cadena Libertad. Creo que había sido el cordobés que después terminó siendo los Dino. Pero esos también están. Es como muy grandes. Fíjense que también es un concepto similar. Este es más chiquito. Sí, es más chiquito. Pero tiene jugo naranja en la puerta. Tiene una verdulería también ahí. Y está abierto de 7 a 21 todos los días. Esa es la diferencia porque el Carrefour está cerrado los domingos. O abre menos horas, depende. Pero también tienen ahí la panadería. Tienen de todo. Y escap highlighting el cálculo de ponerlo en el Y ahora está cerrado los domingos. Y ahora estáwy. Y ahora está, supporters. Será un poco de un poco de un poco de un poco de desierto, sino que va hacer una vez más chiquito. Y aquí estoy ad kier con control de desierto. Y aquí soy un poco de desierto. Gracias.